Los casos confirmados de coronavirus a nivel nacional están por superar los 6.000 contagios. El municipio de San Salvador es el que más casos ha reportado. Más de 1.000 personas se han contagiado con la enfermedad en San Salvador. Las estadísticas ponen a la capital como el epicentro de la pandemia. La población opina que deben reforzarse las medidas de prevención y algunos apoyan una nueva cuarentena. Una cuarentena más estricta, con más disciplina y si es posible con multas adecuadas para que nosotros como seres humanos entendamos porque nosotros directamente... Otros le apuestan a la educación de los salvadoreños y no a un nuevo confinamiento. Yo creo que ahora el virus, que ahora si pudieran 15 días, tampoco, siempre va a seguir, siempre va a seguir. Lo que tenemos que hacer es poner la higiene a todos, de ahí, con la casa, nuestro cuerpo, la ropa, todo. Exactamente, la gente no hace caso, hay quienes que salen y todos por salir a andar, a caminar. Y lo primero que es recomendable es que no estemos en lucro. A nivel de departamentos, San Salvador también está a la cabeza de las estadísticas con más de 2.000 casos, seguido de La Libertad con 687 y Santa Ana con 406. La población debe continuar acatando las medidas de prevención y evitar que su familia se sume a las cifras de la pandemia. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.